Yo he comprado de estas huevadas, he comprado... Oye, verdad, verdad, escúcheme algo, este cholito que se cree muy reaccionador, díganle a este cholito, avísenle en su stream, mándenle este clip. Escúchame, cholito, por el tono que has hecho con Olenca y toda la bulla que han hecho y todo el escándalo del celular y todas las huevadas que han pasado, me han puesto una multa de 2.000 lucas, así que te has avisado de pagar la multa de tu señorita esposa. ¿Por qué es tu esposa? Porque no es mi esposa, porque si fuera mi esposa yo le pago. Me han puesto una multa de 2.000 soles que tú tienes que pagar, Iguo, así que la vas a pagar tú. ¿Ok? Gracias. He comprado tres, mira. Compré uno para mí, uno para Ole y uno para el pelu. Por eso acá dice, esto es Black Owner Men, o sea, el de chico. Black M, esto es del perro. Y Black Owner Women, esto es de la Ole. Entonces, ¿quién chucha ese ratero ahora? Todo el día me dice, brother, que tú solo eres conocido por el 322, tú eres un ratero. Todo el día tienes los yapis, los yapis, los yapis que todo el día te vas robando. ¿No te da vergüenza, ratero de mierda? Choro recolta tu vida. ¿O alguna vez me has visto utilizar yo tus polos de profesor de aeróbicos? ¿Me has visto utilizar tu huevada? ¿Esa huevada que te resalta la tetilla del pecho pavarone? ¿O ese pantalón legging levantaculo que usas? Yo nunca he usado sus huevadas, mano. Y este conchudo todavía sale en stream como si yo tuviera memoria de polio. Y no me voy a acordar este huevón, un ratero de mierda. ¿Sabes qué es lo peor, hermano? Te regalo para tu pan con caca, oye. Mierda, me llega al pincho estos rateros, oye. Estoy harto de los rateros, mierda, me llega al pincho, oye. Me largo, mierda, ese ratero. Espero que le hagas chongo mañana, así como a mí me jodes. Espero que le hagas chongo ese ratero. Gordo, ¿cuándo anda tiradita así? Y siempre estás jugando por el B y prometiendo por el B. Ya no lo vas a cagar, si tú... A ver, ¿tú crees que...? ¿Tú crees que...? Que Andrés también jura por su hijo a la huevada, ¿no? Andrés, esta es la quinta, sexta, décima, no sé cuánta vez. Oh, pero el gordo jura por James como 30 veces, creo, al año. Hijo de puta, mano, huevón. Puede ser un mal padre si se lo hagas. Pero es cuando se va a funcionar. ¡Ah! ¿Cómo? Oh, pero el gordo jura por James como 30 veces, creo. Y yo no soy la madre de su hijo. Yo jugué por mi hijita, ¿se acuerdas? Que no me dejó casi girar. Ay, Dios mío, weón. Sí, mi potón, Quintecca. Sí, mi charas contra Jack en la vea. No sé si no he visto esto antes y estoy diciendo que Frankie es una liabilidad a la PFL que esos EMTs son legalmente requeridos para seguirle. Parece un poco extremo, pero luego de nuevo, solo mira a quién está contra. Apaga, vete con tu... Oye, mano, mi mu... Chávez, ¿estás ahí? Chávez, ¿estás ahí, Chávez? ¿Están ahí o no? Veo un huevón que están... Ah, no. Yo les puedo aguantar. Su patricio, su apaga, porque están molestos. Pero hay huevón que están insultando. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Han bañado a esos imbéciles o no? Papito, escucha. Veo un huevón que dice, apaga, estás con tu partitita. ¿Puedes bañarlo? Escúchame, Chávez. Contrátame cinco moderadores más para que vengan a los imbéciles que están insultando a las mujeres, ¿ya? Mano, ya les he dicho, jodamos a mí. Díganme, apaga, gordo, cachudo, lo que sea. Pero dice que están molestos. Ya sí. Ay, la flaque la beba, ¿no? Aprende, gordo o ganso. A ver, este es lo que me interesa porque no vi absolutamente nada de lo que pasó ese día. Esto es lo que me interesa. Pero yo como soy invitado, yo como soy no de Filtrano, yo voy a tomar una, ¿ya? ¡Buena! ¿Sí, mamá? ¡Buena! O sea, quieren que aprenda de que toma un shot de tequila. Listo, listo. Quieren de que aprenda que ha tomado un shot de tequila. Ok. 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 En la próxima chupilla, estoy en la chupilla, voy a chupar tres shots de tequila, mano. Tres, ni siquiera uno. Tres seguidos, güey. A ver, ¿qué dice? Al día siguiente de la fiesta de Olén que estábamos hablando con el cerdo y me dice, estaba en la cama de ronchas y vino una flaque y se echó a mi costado. Se me echó. Estaba que me rozaba la pinga. Luego se me montó. Ya estaba con su faldita, se estaba sobando, pero no la penetré. Y yo le dije, ¿quién fue la perra? Y tú me dices, tú eres esa pinta. ¿Qué es esto, güeyón? ¿Esto es en serio? ¿Y por qué la suben? Dios mío, güeyón. La gente piensa que tenía algo con Andrés tan recontra mal, güeyón. Yo con Andrés... Yo no me meto con las amigas de mi pata, güeyón. Jamás, güeyón. Ustedes me conocen, güeyón. Tranquilo, güeyón. ¡Oye! A la mierda, mano. O sea, me dicen que este chupiestrín ha estado bueno. Sí, muy bien. ¿Ha estado bueno este chupiestrín? Barbie, mira con esa gente con... Estos bonos tienen que bandearlo, mano. No tienen que hablar así, pero mano. No tienen que hablar así. Este es el chanchazo, este perreado, ¿sabes? A ver, no me mando, que es mi madre. Por parlando, ¿ah? A mi soñía. ¿Oye, está parlando? A mí está parlando. ¿Qué chanchazo, eh? De la pico, a ver. Por parlando, ¿ah? A mi soñía. ¿Qué chanchazo? ¿En serio? Sí. A mí. A la mierda, güeyón. Tomás, sí. La puta madre mía. Ese trasero de mi causa de la pico. Tomás, sí. Full gimnasia es este culo, ¿ah? Full gym. Ese toque full gym, mano. ¿Parece tu panza? No, mano. Es full gimnasia es ese. ¿Espiral? Sales de una para ingresar a otra. Yo creo que escuché Suárez. ¿Sales de una para ingresar a otra? Andrea está con Gitega, Pepita y Tento. Pero si estás bueno, me arrepiento por un rato. Oh, escúchame, escúchame. Oh, estoy en el stream, hermano. Te estoy hablando en serio, güeyón. Escúchame. Yo me quiero concentrar en mi trabajo. Yo soy en el post-trabajo. Sí, corteba. Te juro que era Andrea. Oh, hermano. ¿Y por qué la beba realmente ha pensado de que me fui con Andrea? Está loco, mano. Realmente está loco, güeyón. Está, pero loquísima, güeyón. A ver, ¿qué dice esto? ¿Qué feos bots? ¿Qué es esto? Terribles chupestricos, Olenca, Piku, Roxane. ¿Por qué corribles bots? A ver. No entiendo esta güeya. Ah, ya. Porque de lo que está acá, en una bajó y sacó, ay, ya. Yo no entiendo nada de los bots ni nada de esas huevadas. Pero dice que hay gente que se mete bots a su string. ¿Acá hay bots o no hay bots? ¿Hay bots? ¿Hay bots? ¿Hay bots? Sí, ¿qué fue? Estoy de invierno. Chao. Ya, 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 ya. Hoy ve si que contesta. Hija de puta, mano. ¿Qué chucha pauseas, hijo de perra? ¿Qué chucha contenta? Gracias, hermanito. Al viewer que me ha anticipado, me ha dicho, brother, se van a llamar para burlarse a ti. Gracias, hermanito. Muchas gracias, mi bro. Ese sí es un sub de verdad de la mitad de mi mierda. Papi suave que se transforma en besoco. Sin código de mierda, dando trago a la fuerza a la cholenga. Ya era mano la pico, aprendió a levantarse del suelo sin las manos. Es una cagada, güey. A ver, ¿qué dicen? Buen chupi stream, bebita. Flaca chonguera y dan show. Olenca, buena punta empiladora. La pico estaba cagando, pero se reivindicó con la caída. A Mazoco hay que sazonarlo para que dé show bien macoto. Una necesidad de ponerse concha para los retos. Frases memorables. Perros de polladas. No me niegues loca. Miau miau, código enigma. La verdad que sí. Bueno, yo no vi el stream, pero sí dicen eso. Oye, mira a Mazoco, mano. Bueno, es ninja cuando está borracho, nadie lo detiene, ¿ah? A mi ninja nadie lo detiene, mano. Oye, pico. ¿Y qué? ¿Tiene que tener un hambre ahorita? ¿Y todo? ¿Quién, quién, quién? ¡Polo! ¡Jajaja! ¡Sí, chora! Oye, pico. ¿Y qué? ¿Tiene que tener un hambre ahorita? ¿Y todo? ¿Quién, quién, quién? ¡Polo! Bueno, lo peor que tengo como cuatro patas que me han dicho, ponme la, mano, la pico. La gente piensa que la pico es puta, mano. Yo le digo, cuando a mí mis patas me dicen, güey, ¿cuánto cobra la pico? Yo le digo, oh, imbécil. Habla bien de mi amiga, que mi amiga no es ni una puta. Si la amiga quiere algo con mi amiga, quiere algo con mi amiga, busca, la invítela a salir, güey. ¿Qué piensa que mi amiga va a cobrar plata? No, mano. Porque el hecho de que tenga un cuerpazo no significa que cobre, güey. La gente está equivocada, güey. A mí un culo de gente, hasta doteros conocidos me han dicho, presénteme la pico. No, güey. El real hambre. ¿Es gratis? Yo te voy a decir algo. Yo no sé si es gratis o no, pero no deben preguntarle a una mujer si cobra o no cobra, mano. Por favor. ¿Qué pa' de lunes? Pon tu felicidad, tu felicidad. ¿De verdad? De verdad. ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¿Qué riepa? ¿Eri? ¿Qué riepa? ¿Qué riepa? ¿El lunes? ¡Oh, my God! ¡No, güey, bon! ¿De los burras? ¡De los burras! Lo peor que aquí pagó el martes, güey. Estos hijos de puta son muy hurracos, mano. Oye, ¿pueden dejar de grabarme? Mano, yo no soy Farfán, yo no soy Cueva, yo no soy Pablo Guerrero, yo no soy Carrillo. Mano, ¿por qué me graban? Soy un puto gordo, mano. Soy un puto gordo. ¿Por qué me graban? ¡Mira! ¡No, mira! ¡Mira! ¡Mala, qué churraco! ¡Wala! ¡Está con la G5, no! ¡Skitty! ¡Skitty! ¡Qué hijo de puta! ¡Muy bien feo esto, Cousers! ¿Cómo se llama Sustento? ¡Qué horrible, muchacho! ¡Tiene una ña... ... que yo le diría el Inca! Oye, Sustento, ¿este dónde te está diciendo feo? Mira, SerranoGamer. ¿Qué opina, Sustento? ¿Qué es este dónde? ¿Qué te dice feo, ah? ¿Este dónde? ¡Este dónde está que te dice feo, Sustento, mira! ¡Este dónde! ¡Este dónde está que te dice feo, ah! ¡Este dónde! ¡Este dónde está que te dice feo, Sustento! ¡Yo nunca he visto un feo que le diga feo, un feo! ¡Te lo juro que un feo! ¡Nunca he visto un feo diciéndole feo, un feo! ¡Firme, no! ¡La G5! ¡Ya va, no se ve, mano! ¡Firme! ¡Anda, lleva tu cámara! ¡Lleva tu cámara! ¡Corre, ganso! ¡Trabaja, carajo! ¡Ese es un parco! ¡No, para mí se teca, veo! ¡No, para mí se teca, veo! ¡Trabaja, no! ¡Trabaja, le dice, mano! ¡Trabaja, mierda! ¡Le dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Mano, ahora es un trabajo grabarme, weón! ¡Trabaja, mierda! ¡Le dicen, weón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!